Aún recuerdo tu disparo de calor, la atracción que se genera en un instante. Juegas fácil y no soy tu ganador. Reconozco que me siento un perdedor, que mi cuerpo ya no puede controlarse. Yo vivía en una especie de ficción y la cruda realidad en otra parte. Hubiera jurado que no caería en tus manos. Sé que no debí quedarme a negociar y hacerme vulnerable a tus disparos al aire. Pero nunca me gustó quedarme atrás y me declaró culpable de no evitar lo inevitable.